de tres millones de bolivianos para cada municipio, para que puedan losetar las principales calles, las más utilizadas, especialmente allá donde están nuestros hospitales, nuestras unidades educativas, para que nuestros niños transiten por una calle digna a unos municipios. Y hoy entregamos ese pavimento articulado en las calles de Mairana, también venimos a entregar eso, hermanas y hermanos, como una muestra más de que el gobierno nacional está pensando en la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos en los municipios del área rural. Por eso, miren ustedes, venimos con tres obras y en la tarde tenemos otra más que entregar, una obra de muy buen impacto que va a tener, porque el alcantarillado es una necesidad imperiosa en varios municipios y aquí, juntamente con la alcaldesa, hemos hecho un proyecto importante para garantizar la salud de las personas que habitan aquí en nuestro municipio de Mairana. Venimos pues con manos llenas a Mairana a entregar obras, hermanas y hermanos, muy contentos de estar aquí en Mairana, visitarlos, abrazarlos, estrecharles la mano, pero también, hermanas y hermanos, nuestra alcaldesa nos ha pedido que hagamos más obras para Mairana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nos ha pedido, y estamos hablando con nuestra hermana alcaldesa, las unidades educativas aquí en Mairana siguen siendo de adobe, siguen siendo antiguas edificaciones, por eso le hemos pedido que avancemos, hay una lista que tiene ya nuestra hermana alcaldesa, una unidad educativa, ¿cómo se llama, hermana alcaldesa? Juan Lorenzo Campero. Juan Lorenzo Campero, o sea, los vamos a construir esa unidad educativa aquí en Mairana, hermanos. ¡Aplausos! Nos decía también nuestra alcaldesa que ha sido insuficiente lo de nuestros en los estados también, ¿no? Vamos a trabajar en eso para mejorar aquí la presencia de nuestro municipio, otorgándoles algo más, hermana alcaldesa. Vamos a ver qué hacemos para poder ayudarle a mejorar la calidad de vida en el propio municipio de Mairana. ¡Aplausos! Hermanas, hermanos, siempre que venimos han visto, entregamos obras, pero nos llevamos más trabajo en la casa, ¿ah? Bueno, así siempre es, pero lo hacemos contentos, imbuidos de nuestro amplio espíritu de trabajar por el país, porque ustedes nos han pedido, han pedido en octubre del 2020, queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo, y aquí estamos en Mairana entregando obras para Mairana, hermanas, hermanos. ¡Aplausos! Y seguiremos viniendo, hermana alcaldesa, las veces que sea necesario aquí en Mairana para seguir trabajando con nuestros hermanos aquí presentes. Muchísimas gracias, muchas felicidades, que sean ahora buenas, hermanas, hermanos.